Bueno, estoy aquí para oírla, para ver, es una película, ¿no? Para ver la película sobre Octavio Paz, porque estoy leyendo su libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz y espero aprender mucho, lo encuentro difícil. Que a mí me interesa mucho toda la parte de los estudios sociológicos y antropológicos de Octavio Paz y la definición que trata de hacer acerca de la sociología y el espíritu mexicano, que me parece altamente actual, a pesar de que fue escrito hace más de 50 años y que es necesario realmente leerlo para entender parte de lo que sucede hoy día en México. Yo lo definiría como una figura inquietante. Diría poeta, gran poeta. Un gran poeta que fue también un gran pensador de la libertad. El poeta crítico. Yo definiría a Octavio Paz como un iluminado espectador, como un explorador apasionado. Curiosidad, generosidad y exigencia. Genio. Poeta. Conversador. Un genio luminoso. Eclosión, lenguaje y silencio. Octavio. Octavio era un océano. ¿Cómo se define un océano? Grande, profundo, bello, imprescindible. Pl ducto. Estaba llegando. Signio. Continua. Conctuar. Bienvenidos al Instituto Cervantes, a la proyección de este interesantísimo documental sobre la vida y obra del gran escritor Octavio Paz, que lleva el título de El laberinto de Octavio Paz y que es un documental con guión y dirección de José María Martínez, uno de los responsables del Instituto Cervantes en nuestra sede central en Madrid y con realización y montaje de Adela Iriarte. En este documental se ofrecen a lo largo de casi 90 minutos los análisis e interpretaciones de una serie de personalidades del mundo de la cultura en español a ambos lados del Atlántico sobre la obra de Octavio Paz. Hay testimonios de escritores, ensayistas, críticos, editores, periodistas, expertos en literatura acerca de la extensa producción de quien fuera galardonado en el año 1990 con el premio Nobel de Literatura y al que el crítico Harold Bloom consideró uno de los cien genios de la historia de la literatura universal. Para nosotros es un honor contar hoy aquí con la presencia del Cónsul General de México, el embajador Diego Gómez Piquering y la encargada de Asuntos Culturales y directora del Instituto de Cultura de México, Caterina Toscano. Nosotros en el instituto colaboramos intensamente con el Instituto de Cultura Mexicano. Muchos de ustedes lo sabrán ya, pero el Instituto Cervantes, para aquellos que no lo sepan, es una organización pública administrativamente española, pero con un corazón y una misión plenamente hispanoamericana. En todos los centros, en los casi 90 centros que tiene el Instituto Cervantes repartidos por todo el mundo. Pero esa misión hispanoamericana se hace mucho más intensa en países como Estados Unidos. Esta es la casa, y así lo atestiguan la programación cultural que pueden ustedes encontrar en la entrada del Instituto, de argentinos, colombianos, españoles, chilenos, peruanos y muy especialmente mexicanos. En los últimos tiempos, la comunidad latina en Estados Unidos, y muy especialmente la comunidad mexicana, está sometida a cierta incertidumbre sobre su vida, su integración y su futuro en los Estados Unidos. Y yo quiero decirles que desde el Instituto Cervantes vamos a ampliar y profundizar y extender la cooperación que ya tenemos de hace muchos años con el Consulado General de México y con el Instituto de Cultura Mexicana para hacer, aún más si cabe, actividades sobre la cultura de México en Nueva York. Como dijo nuestro nuevo director general en Madrid, Juan Manuel Bonet, en el Cervantes nada mexicano nos es ajeno. Y creo que es muy importante que todos, con independencia de la nacionalidad hispanoamericana que tengamos cada uno de nosotros, o incluso norteamericana, nos sintamos en estos momentos unívocamente mexicanos. Muchísimas gracias y para mí es un honor darle la palabra ahora mismo al Consul General de México, el embajador Diego Gómez Piquetín. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a Ignacio y al Instituto Cervantes porque esta bienvenida tan calurosa que escuchamos hoy para México es una bienvenida que se corresponde con esa entrañable, inequiparable relación que tiene México con España, sobre todo en el ámbito de la lengua española, una lengua que hoy, aquí, a través de este documental, celebramos la lengua de Paz, la lengua de Cervantes, sin duda, y la lengua de millones, prácticamente 50 millones de personas en los Estados Unidos. Paz, ya lo sabemos, fue el escritor mexicano más importante del siglo XX, un escritor fundamental para entender a México y un escritor fundamental para entender al mundo de habla hispana, esa lengua que hoy, a todos aquí, nos une esta noche. Fue uno de los pensadores más brillantes que ha dado la América Latina y sin duda, el escritor primero y único al recibir, como escuchamos en los momentos de Ignacio, el premio Nobel de Literatura en el año 1990. Sería imposible encasillar la obra de Paz en un solo género, es imposible etiquetarla con algún estilo o vanguardia. Paz fue del surrealismo al existencialismo, pasando, por supuesto, por el pasado prehispánico de México, la cultura de la India, los textos orientales, la gran poesía estadounidense, el ensayo político. Su obra, como la de pocos, es multifacética y de intereses infinitos. Del erotismo al amor, de la poesía a los tintes, como decíamos, del surrealismo, tan importante al pensar en México. Paz encapsuló con palabras la esencia y la construcción de la identidad mexicana, la identidad de los mexicanos. El laberinto de la soledad, con Sor Juan Inés de la Cruz, son tan solo dos de las obras que a ella abocó. Octavio Paz, con un papel esencial también en el rol de México y la diplomacia, en el rol de México y su relación con muchos países, de Francia a la India y a Japón, y por supuesto a los Estados Unidos. Es importante que hoy aquí celebremos a Paz, y es importante que hoy aquí nos reencontremos con Paz, porque Paz es un elemento esencial para entender a México y a los Estados Unidos, para entender esa realidad binacional, bicultural, bilingüística que existe entre nosotros dos. El elemento hispano en los Estados Unidos es el elemento más antiguo, si observamos histórica y estrictamente la presencia europea en este país. Las familias de origen mexicano o hispano que llevan aquí desde el siglo XVI, aquellas que habitaban en la Alta California o en Texas, en Nuevo México, son las primeras familias de herencia europea en poner pie en los Estados Unidos. Eso es algo que a nadie debe olvidárselos en momentos en los que tanto se debate sobre lo que es la identidad estadounidense. La identidad estadounidense, el tejido social de este país, no se entiende y nunca habrá de entenderse si no se considera el elemento mexicano y español, que en este sentido son sin duda sinónimos. Octavio Paz tiene una relación muy estrecha con este país. Aquí fue donde inició sus estudios. Fue en Los Ángeles precisamente donde comenzó su camino intelectual. Y aquí lo citaré para entender un poco mejor, para que todos entendamos de mejor manera por qué Paz es tan importante hoy al hablar de México y los Estados Unidos, al hablar de los mexicanos en los Estados Unidos. Ese primer día de clases en Los Ángeles, tuve un problema con mis compañeros estadounidenses. Yo no hablaba una palabra de inglés y se burlaban de mí por no poder decir spoon a la hora del almuerzo. Cuando regresé a México, unos años después, ocurrió lo mismo. En esa ocasión, con mis compañeros mexicanos. Era para ellos un extranjero. Fue así, y estoy citando a Paz, que descubrí que se podía ser extranjero en ambos países. Paz, con esta pequeña cita, engloba la historia de millones de estadounidenses, de México estadounidenses hoy en día. Son personas que pertenecen aquí y que pertenecen allá. Son puentes a uno y otro lado del río Bravo. Son ellos los que más allá de la coyuntura actual, como Paz en su momento, nos ayudarán a entender de qué manera esta parte del norte de América, más allá de cualquier frontera, somos parte de una sola familia. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar más un poquito más de los vínculos de Paz con los Estados Unidos, porque son relevantes para el documental. En el año 43 recibe Octavio Paz el Fellowship Guggenheim. Viajó a Berkeley y después vino a Nueva York, sin un solo peso o dólar y sin conocer a nadie. En varias entrevistas confió Paz, perdón, confió Paz al entrevistador que esa estancia en Nueva York fue una de las mejores etapas de su vida. Fue aquí, en los Estados Unidos, cuando la idea dentro del intelecto, dentro de la cabeza de Paz nace para escribir El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad pieza clave en su obra y definición atemporal de la identidad mexicana. El laberinto de la soledad nace a raíz de la necesidad de Paz, de encontrarse y definirse a partir del espejo que para él representaban los pachucos y los chicanos. Esa identidad binacional, esa identidad bilingüe, esa identidad bicultural, es una identidad que lleva siglos en formación. Una identidad contra la que ningún muro podrá jamás erigirse. Muchas gracias de nuevo al Instituto Fernández. Gracias. Yo lo definiría como una figura inquietante. Gracias. Mi nombre es Eduardo Alantigua. Este, para mí este trabajo de especie de documental es un trabajo muy interesante porque nos pone de manifiesto la vida de uno de los escritores genios, de los poetas, no solamente poetas sino ensayitas grandes de lo que es nuestra literatura latinoamericana. Este, Octavio Paz, inclusive hubo facetas donde no las percibimos totalmente que se puede ver a través, o mejor dicho, estuvo subyacente en todo el trabajo y fue su trabajo como diplomático y ese tipo de cosas. En definitiva, yo entiendo que es un trabajo admirable y muy interesante. Soy Félix García. Haber visto este documental de Octavio Paz nos ubica y nos indica en la onda de un hombre que anduvo el mundo adquiriendo conocimiento para compartirlo con una humanidad ávida de ese conocimiento, de esa interacción cultural, de ese poema vivo, de ese hacer vivo que es el intercambio a través de la literatura, a través de los ensayos, a través de la poética, de Octavio Paz, que no solo era un hombre admirado por la naturaleza y por la necesidad de ampliar sus horizontes culturales, sino de compartirlo con sus hermanos latinoamericanos y del mundo. Merecedor del premio Nobel de literatura, merecedor de ser calificado uno de los grandes ensayistas del universo de la lengua española y ser uno de los artistas poetas que nos ha dejado máximos experimentos y gran obra literaria. Hola, mi nombre es Ana Made. Hoy estuve aquí presente, escuchando, aprendiendo sobre la vida de Octavio Paz y me impresionó mucho que el documental abarcó todos los géneros, como ser humano, como escritor, como pareja, como un amante a la vida. Eso es todo lo que te puedo decir. Todos los días cruzamos la misma calle o el mismo jardín, todas las tardes nuestros ojos tropiezan. El árbol merece, sin moverse, alto deslumbramiento. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea. Al tomar la copa, me hablaba de zapata y de villa, soto y gama y los flores magón, y el mantelo olía pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? ¿Cuál es una de las principales características de los laberintos? Pues que los laberintos tienen varias puertas de entrada y solo una de salida. Entonces, en ese laberinto de lo que se trata, en el laberinto de Octavio Paz, es de explorar cómo en él entraron la cultura de la India, las vanguardias, el pensamiento europeo, la literatura hispánica, la cultura prehispánica. Es decir, cómo a través de múltiples puertas entraron multitud de elementos de las más variadas procedencias y todo eso terminó en una sola puerta, que fue su propia obra poética y ensayística. Las miradas son semillas. Mirar es sembrar. Miró trabaja como un jardinero y con sus siete manos traza, incansable, círculo y rabo, O y A, la gran exclamación con que todos los días comienza el mundo. Yo creo que quizá Octavio Paz es el escritor, el gran escritor de la lengua del siglo XX en español. Nadie como él ha sabido manejar el ritmo, ha sabido entremezclar la poesía y la reflexión y cómo en sus argumentaciones, por ejemplo, en los ensayos, no se dan pasos en falso ni saltos. Uno va siguiendo, por muy complejo que sea lo que se está explicando, lo va siguiendo perfectamente porque, además, algo que él siempre buscó, siguiendo el ejemplo de Ortega, fue la claridad. Eso de que decía Ortega, que la claridad es un principio básico de la filosofía, es la cortesía del filósofo, eso Octavio Paz, que conoció a Ortega, lo aplicó toda su vida. Por eso, si los dioses escribieran en español, probablemente imitarían a Octavio Paz. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Las obras completas de Octavio Paz tienen 10.000 páginas. ¿Dónde está la dificultad? En intentar concentrar una obra tan inmensa en una hora y media. Y la segunda parte, que estamos hablando de un ensayista y de poesía, es decir, lo más difícil. Entonces, ¿cómo trasladar a un ensayista y un poeta a imágenes, a un documental audiovisual? Ahí estuvo la principal dificultad en esas dos cosas. Por un lado, síntesis y por otro lado, traducción de la palabra a la imagen. Lo primero, decir que estoy muy contenta porque esto ha sido una celebración y ha sido gracias a que hemos colaborado aquí en la sede central. Empezamos a hacer las entrevistas, la cosa fue aumentando, la calidad de los entrevistados era de muy alto nivel. Luego, también gracias a todas las instituciones que hicieron actos y que hicieron exposiciones, pues aprovechamos, grabamos un montón de imágenes. Y luego el resto, pues al final yo me he dado cuenta que, claro, al hablar de la obra, pues todo está en los libros. Y es lo que al final ha primado, pues era la palabra escrita y los libros. Yo he pensado que el Montaigne de la lengua española ha sido Octavio Paz. Me parece muy importante la consideración que en el documental hace Jorge Edwards cuando dice en un momento dado que Octavio Paz es como el Montaigne de las letras españolas o el Montaigne mexicano. Y yo creo que es una apreciación muy interesante porque Octavio Paz, después de su larga trayectoria como poeta, como ensayista, como escritor, se convirtió en realidad en un hombre del renacimiento, en un hombre del renacimiento de las letras españolas, en una figura proteica, no en una figura metamórfica, que fue capaz en cada uno de los campos en los que intervino de arrojar una enorme lucidez, una gran brillantez. He vuelto a comprobar por qué razón sigue siendo tan fértil su escritura, porque en cierta medida es ese árbol que describió en su último gran libro de poesía, no es ese árbol que crece hacia adentro, que es esa semilla que está y cae en una tierra propicia y de repente la semilla se convierte en un fruto. Y yo creo que este documental es un fruto más de toda la grandeza que sembró en el mundo, en la literatura, en la cultura y en la palabra en español Octavio Paz. Yo creo que además han narrado su biografía siguiendo un hilo literario, o sea que sin perder la importancia y sin perder el enfoque en sus obras, me han gustado mucho y tengo muchas ganas de traducirlo a chino para que se puedan difundir en China o en otros países para que más lectores que puedan conocer a este gran autor. La idea es que este laberinto Octavio Paz sea solamente el primero de una serie dedicada a los grandes, a los grandes de nuestra cultura de los últimos 80 o 90 años, que afortunadamente son muchos y hay muchas posibilidades de escoger. El siguiente va a estar dedicado a Jorge Edwards, que además ya está hablado con él y que ha prometido que nos va a ayudar. Y el tercero, si todo va bien, será algo sumamente difícil, pero por eso mismo un reto fascinante, que es Lezama Lima. ¡Gracias!